¿Qué tal? Saludándolos aquí desde el Tianguis del Automóvil, el planetario en la ciudad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a ver automóviles pequeños que son ahorradores y muy buena opción para andar en la ciudad y ahorrar. Pues vamos a dar inicio aquí con este primer forecast. Pues miren, vengan, vamos a ver este automóvil en pintura y carrocería, pues lo estamos viendo que está muy bien conservado, trae sus llantas media vida, trae sus rines, trae vidrios polarizados. En la parte de atrás sus calaveras con detalles mínimos, nada que pues no se pueda arreglar. El frente de sus varos y parrilla, vemos que está completo, como les comento con detalles mínimos. Vamos a ver la parte de adentro. Pues miren, veamos aquí el interior de este auto, trae su tapicería original, igual en la parte del cielo, la palanca de velocidades y su volante, tablero, está todo completo. Los generales de este automóvil es un Forca 2004, es eléctrico, cuenta con aire acondicionado, trae sonido, luces de led, llantas media vida, rin de aluminio, cuenta con factura original. Es un solo dueño, se encuentra todo pagado y el precio está en 62 mil pesos. Veamos ahora otra opción de Forca 2. Ahora en color plata, vamos a verlo a detalle. Vemos aquí que cuenta con sus rines, trae vidrios polarizados. La parte de atrás, así como la estamos viendo, con detalles mínimos en las calaveras, que se pueden cambiar y te van a quedar pues muy bien. En pintura y carrocería, se ve que está bueno el carro. La parte del frente, sus faros, su parrilla, todo es original. Este es un Forca 2003, es eléctrico, cuenta con dirección hidráulica, trae sonido, factura original, se encuentra todo pagado. Trae luces de led y el precio está en 58 mil pesos. Veamos este otro Forca, este es color gris, vamos a verlo a detalle, cuenta con sus rines de aluminio. Trae vidrios polarizados. Veamos la parte de atrás, sus calaveras, la fascia, así con los detalles como lo estamos viendo. Las llantas están en media vida, pintura y carrocería, el carro está bien. La parte del frente, los faros y su tradicional parrilla y fascia, se encuentra el auto bien. Los generales de este automóvil es un Forca 2002, es eléctrico, cuenta con rines de aluminio, llantas en media vida, está todo pagado. El precio de este automóvil está en 55 mil pesos. Estos automóviles puede ser un posible cambio. Continuando con opciones de autos pequeños, ahora vamos a ver un pointer. Se ve pues muy bonito, de color, de línea. Vamos a conocerlo pues más a detalle. Vemos aquí que cuenta con polveras de la marca. Su retrovisor aquí con detalles mínimos. Los cristales están semipolarizados. La parte de atrás, las calaveras, las vemos que están completas. Así como la fascia, cuenta con placas de Jalisco. En pintura y carrocería, el auto está cuidado. La parte del frente, los faros, la fascia, la parrilla, el emblema de la marca, lo vemos que está completo. Pues vamos a ver la parte de adentro. Veamos aquí el interior de este auto. Es manual. La tapicería es original, con detalles así como se percibe en el video. En la parte de arriba, el cielo, lo vemos que está cuidado. Los laterales de las puertas se puede considerar que están bien. Así como su tablero no se encuentra quebrado. Volante original. Aquí la área de la palanca de velocidades. Esta es la parte de atrás. Es una tapicería, como les comentaba, original. Es un asiento amplio. Y sobre todo, lo vemos que está cuidado. Las características generales de este automóvil. Es un Volkswagen Pointer 2007. Es estándar, factura original. Se encuentra todo pagado. Puede ser un posible cambio. Trae único dueño. El precio de este auto es de 69 mil pesos. Pues oigan, aquí para cerrar el video de autos pequeños. Vamos a cerrar con un platina de la marca Nissan. Se ve muy bonito de tono. Pues vamos a verlo más a detalle. Cuenta con rines de aluminio. Sus molduras las vemos que están muy bien cuidadas. Así como su retrovisor. Trae vidrios polarizados. Para resguardar ahorita el sol de los calor. La parte de atrás, las calaveras, están muy bien cuidadas. La fascia la vemos que no se encuentra rayada ni tallada. En pintura y carrocería, el automóvil se considera que está muy bien cuidado. En buenas condiciones. La parte del frente, su tradicional es faros y parrilla. Fascia, faros de niebla. Vemos que está todo en condiciones buenas. Las características generales de este automóvil es un Nissan Platina 2005. Es eléctrico, cuenta con aire acondicionado, dirección hidráulica, trae factura original. Se encuentra todo pagado. El precio está en 55 mil pesos. Quiero comentarles que todos estos automóviles que acabamos de ver aquí en el Tianguis del automóvil, el Planetario, se encuentran todo pagado, son estándar. Y puede ser un posible cambio. Así es como damos terminado el video de estos automóviles pequeños que vimos aquí en el Tianguis del automóvil, el Planetario, en la ciudad de Guadalajara. Son muy buena opción este tipo de autos pequeños. Ahora sí que, pues para la ciudad y ahorres. Si es lo que andas buscando, aquí en el Tianguis del automóvil, el Planetario, los vas a encontrar. Puedes venir a pedir más informes. Te vamos a dejar el número de contacto para que te puedan dar más a detalle. Pues no nos queda más que agradecer la atención que hayan tenido al ver este video. Próximamente tendremos otros videos que te puedan servir como opción o referencia para comprar o vender tu auto. Esto fue Un Lugar en México. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!